En Toldos y Persianas San Pedro le ofrecemos motores y automatismos para persianas y toldos, persianas graduables de exterior, mosquiteras, mamparas y estores de interior. Visítenos y pida presupuestos sin compromiso en la calle Diego Piña Macías, edificio Los Jarales, locales 4 y 5, o llámenos al 952-784322 o visite nuestra página web www.persianasanpedro.com.